Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Yo soy un zorro mis queridos compañeros, me he convertido en el terror de la región Soy un anténtico ladrón y aventurero, experto en todas las cuestiones del amor Soy un gatazo para manejar la espada, y si algún tonto se me enfrenta es un error Pues yo lo pincho tanto y tanto y más lo pincho, que al fin lo dejo convertido en colador Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro En las cuestiones del amor, como ya he dicho, me las sé todas, la verdad soy un campeón Le cierro un ojo y le sacudo el bigote, y rapidito le destrozo el corazón He de contarles que yo estaba enamorando, a la señora del teniente y nos pescó Como una flecha me escape por la ventana, y los dejes que se arreglaran ellos dos Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro ¡Compañía! ¡Sí! ¡Ahí viene Sargento García! ¡Paladín de la justicia! ¡Ahí hay mucho barro! Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro Tranquilos, todo y este susto me lo ahorro, es solamente Martina que se convierte en el zorro